Este, este es un pequeño video de un intro de una canción del grupo Roquero Los Mojarras, un grupo peruano, Triciclo Perú, las notas son la menor, fa mayor y sol mayor, es muy fácil las notas, y el punteo, poquito no tan fácil al comienzo, pero luego ya con la práctica se te hace fácil y divertido. Los deditos, sí. Y eso es más o menos así. Eso más o menos es el idea. Más detallado, base. Es casi lo mismo, simplemente que al principio toco acá esta cuerda. Más detallada, base. Más detallada. un golpe en cada cuerda que voy a dar ahorita, uno acá, en tercera cuerda, doceavo traste, me paso en la segunda cuerda, décimo traste, me paso después a la misma cuerda, en el treceavo traste, me paso a la décima, me paso acá, en la primera cuerda, en el décimo traste, y me paso a la misma cuerda, simplemente me voy al doceavo traste, y después hago esto, es casi, es simplemente lo mismo, simplemente, no toco esto, si no me voy acá de frente, ya, termino esto, me voy acá, arriba, a la tercera cuerda, décimo traste, me paso a, hago dos golpes acá primero, en la misma cuerda hago esto, dos golpes en décimo, un golpe en la, en en la catorceava, ya, no me acuerdo, ya, hago así, treceava, ya, catorceava, me voy en la segunda cuerda, hago esto, me voy en la segunda cuerda, en doceavo traste, y me paso al treceavo traste, ir y venir, ir y venir, ir y venir, es un ida y vuelta, ida y vuelta, simplemente la diferencia es que hago dos golpes, al principio hago esto, hago dos ida y vuelta, y me voy acá, en el doceavo traste, y en dos golpes acá, y en el sextoavo traste, y es casi la misma función, en el dieciséisavo, ya, y me paso acá, en la segunda cuerda, en el treceavo traste, y en el quinceavo traste, y hago un retroceso, simplemente, un simple y llanamente es eso, para no hacerle tan complicada la explicación, es un jueguito así, y casi todo es esto, un jueguito de ir y venir, ir y venir, no es otra cosa, que me voy, hago otra cosa acá, y suena cuando escuchas el ir y venir, ojalá que hasta ahorita se pueda estar entendiendo más o menos con otra cosa, y ya, termino de hacer esto, así, en segundos, en cuestión de segundos, hago esto, para finalizar el intro, acá, se puede notar, se puede notar, claro acá, el dedo, básicamente, este dedo, por acá, que pasa por acá, que pasa por acá, y acá, la cuestión es, ver, acá, los deditos, actuando, este puentecito final es esto, son tres, tres de estos, y rápido es eso, es así, eso es, el intro, eh, ojalá se haya podido entender, eh, cualquier cosa, comentario, bueno, malo que sea, este, lo escriben, en los comentarios, y para ver que tal, si se puede entender, para ya más o menos tener las ideas claves, y poder así, ir, mandando más videos, de más, intros, punteos, solos, de cualquier música, cualquier género, pero básicamente rock, y todo eso, que me gusta a mí, ya, entonces, ojalá se haya entendido, ojalá que sea, hasta la próxima, chao, nos vemos.